Bueno, hoy vamos a hablar de por qué es tan difícil tener un iPhone en Argentina. Y no me voy por la básica de que es caro, porque si te pones a sacar la cuenta, es un teléfono, por lo menos en este caso, que es un iPhone SE 2020, que me va a durar 5 años cambiando batería, que esto y el otro. Pero, pero, ¿por qué decimos esto de que es muy caro? Es muy caro, porque lo tenemos, porque generamos contenido y en algún momento esto nos va a generar algo de plata, 3, 4 centavos de dólar es algo, calculo yo. Pero, ¿qué pasa querido amigo acá? El tema es el siguiente, hace mucho calor y no sé cómo poner la cosa porque me apoyo y estoy más sudado que testigo falso, pero bueno, no importa, sigamos haciéndolo. ¿Por qué es caro? Cualquier accesorio que usted tenga que comprar, querido amigo, le va a salir un ojo en la cara, porque usted tiene un iPhone y el que se lo vende piensa que usted tiene mucha plata. No importa si usted es de segunda mano, lo consiguió laburando y rompéndose, no le interesa. Usted es una persona de bien debe tener y va a poder pagarlo. Lo que un arreglo en Europa, por ahí una persona que labura, necesita 15 días o 10 días para hacer la reparación o comprar el accesorio, acá por ahí tiene que trabajar un mes o dos. Ni hablemos de comprar el equipo. Vos para comprar un equipo en Argentina, estás hablando de 100 mil pesos, 100k. Y la verdad, si usted piensa que el sueldo mínimo, vital y móvil, está muy, muy, pero muy por debajo de eso, mire usted, vamos a buscar iPhone 2020, 2020, 64 bit, mire, este mismo, 100 mil pesos. El XR 144 mil, yo sé que esto es carísimo, mercado libre es caro, pero estos son los precios. iPhone 6S 32, este está borracho, este directo. Pero bueno, esos son los precios que manejamos el mercado argentino. Un obrero, una persona, un oficinista, cualquiera que tenga un laburo, tiene que laburar 3, 4 meses sin comer, sin vivir y sin nada para poder comprar un teléfono. Pero independientemente, como le dije, es caro. Si yo necesito comprar un vídeo templado, me van a cobrar un poco más. ¿Por qué? Porque es un iPhone. Si tengo que comprar una funda, tal vez un poco más, porque es un iPhone. Yo por ahí para comprar, la del Redmi, con la que estoy grabando ahora, una funda y un templado, con 600, 700 pesos lo compro, los dos, con la colocación y todo. En este caso me cobraron mil. ¿Por qué? Porque es un iPhone. Encima, es todo funda y coso de un iPhone 8. O sea, lo enchemos. Así que imagínense si tiene que comprar el último, ¿no? El 12 Pro Ultra Hiper Mega, Contra Hiper Compu Mega Red. Le arrancan la cabeza directamente. Mientras así lo degollan. Pero bueno. Además, hay otro tema. Usted tiene que tener soporte técnico. Bueno. En México, tenés App Store. Tenés Reseller. Usted me dirá, los que vienen de México, yo no los conozco porque tengo muchísimos amigos de allá y que me decían, cuando tenían iPhone o tienen iPhone, me dicen, sí, pero son más caras. Pero acá te arrancan la cabeza. Y además allá tiene la posibilidad. Acá no hay nada. Hay muy pocos que son, que reparan iPhone acá en Argentina. Es muy acotado. La mayoría de los que los compran, los compran en extranjero. Y cuando tienen algún problema, los mandan al extranjero para ver si los pueden arreglar. Pero comprarlo acá, sí, te dan garantía. Este equipo tiene seis meses de garantía. Ya está la garantía. Ya está. O sea, a lo sumo te ganan un año de garantía. Bien, gracias. Y si la empresa no fundió. Pero insisto, está muy complicado para tener y es muy caro para tener. Usted me dirá, bueno, pero pasa lo mismo con Xiaomi. Sí, pero ¿qué pasa? Mirá todo. A ver, yo con Xiaomi puedo conseguirlo de 25 lucas. 25K. No 100K. Me compro 4. Ni te digo de Motorola. Hay equipos Motorola de 22, 23 lucas. 23K. O sea, este igual se dará en cuenta que es un video muy argento. O sea, lo podés conseguir a ese precio. Y además, supongamos, Motorola yo tengo representantes acá en Argentina. Se me rompe algo y le pateo la puerta al soporte técnico. Nokia lo mismo. Sea bueno, sea malo, no importa. Están. Tenés soporte acá en Argentina. Esto no. Lamentablemente no. Insisto. Xiaomi es mucho más fácil conseguir un templado. No estoy diciendo que no es detrimento y no me vengan después algún fanático de Apple. No, Apple no es culpa de Apple. No, estoy diciendo. Estoy diciendo que es caro tener un iPhone en Argentina. Es muy caro tener un iPhone en Argentina. Y te di las razones. Te di las razones de cuánto se gana, cuánto tiempo tenés que estar laburando para comprarlo. ¿Y qué pasa si se rompe? ¿Y qué pasa si tenés que comprar accesorios? Ni digamos que ahora no vienen con cargadores, que esto y lo otro. No vas a comprar un Lightning. Yo he visto unos Lightning que, a ver, lo pones y ya te dice. Esto no es un coso. Tirá lo que es trucho. Te dice directamente. Lo compres de Salada Beach. Por eso insisto. Es caro tener un teléfono. Además, si vos lo llevas a un técnico para que te lo repare. Te lo digo yo como técnico de computadora. Te dicen, ajá, tiene plata. Ponela. Y es así. Te guste o no te guste. Es lo mismo, a ver, si usted lleva un Mercedes y después me lleva un FIA 600. El mecánico no le va a cobrar. Porque los respuestas no son lo mismo. No son lo mismo. La especialización es otra. Por eso insisto. Es caro tener un iPhone en la República Argentina. No sé en otros países. Yo tengo dos mercados que conozco, que es Argentina y México. En México es un Potosí. Pero insisto, ellos tienen. Brasil creo que tiene a Upstorking. Nosotros no. Entonces, ahí está el problema. No me voy a vivir en ningún lado porque tengo casi 50 años aportándola prácticamente. Así que si a usted no le gusta, señor neonato, váyese a usted. Tanta vuelta. Que no sé si vos rulo. Eso es lo que quería. La verdad es un tema que cuando vos compres un teléfono o vas a traerte un teléfono de afuera de estos, pensá en todo eso. Que si te lo traen de afuera, pensá que la persona vaya periódicamente para allá. Porque así, en peor de los casos, te lo puede llevar. Y ahí sí, tal vez, a uno que viaje a Estados Unidos después de esta pandemia, después de estos problemas que estamos teniendo a nivel global, se pueda. Pero, si no, acá, hoy, por lo menos te estoy diciendo, el 28, del 12, del 2020, cuando vean este video, policía 2021, es caro, es caro tener un teléfono de estos en Argentina e insisto, no solo repuestos, mano de obra, accesorios y el aparato en sí. Así que bueno, nada más. Vamos por acá. Suscríbete al canal, dale a la campanita bajo tu responsabilidad. Si te gustó, dale like. No me acostumbres porque estoy con el Redmi. Por lo general, grabo con este. Por eso yo compré este. Insisto, si te genera guita, está bien. Si no, fíjese. Y compartilo. Y deja F5 haciendo... De este lado acá, bandagui.com, tu sitio de tecnología mío. Además, dos grupos, dos, 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 dos grupos de telero. Uno de difusión y otro de ayuda. El chat en donde más de 600 personas interactuamos insultándonos, faltándonos, el respeto. Si tienen algún problema o algo, pasen por ahí y si podemos dar una mano, le damos. Sea amable, saludos, digan buenos días, hola, qué tal, hi, hello, how do you speak English? Bueno, nos vemos en otro momento, hablar de mi propiedad y que el destino no los alcance. Estoy sudando como testigo falso, vuelvo a repetir. No.